Sus primeras apariciones como actriz fueron en Doctor, Amor, en el año 2003. Agustina actuó de entrenadora de natación, de coreos de baile, entre otras en Rebelde Way en 2003. En 2004 fue Maggie, en la sitcom protagonizada por Florencia Peña y Boyolmi. La Niñera, Argentina, en 2005 participó en la ficción Los Roldán y en el 2006 interpretó a Candelaria en Alma a Pirata. Ya en 2007 fue convocada para participar de El Circo de las Estrellas, segmento que formaba parte del programa de Susana Jiménez. En el año 2008 integró el elenco de Aquí no hay quien viva. En el 2009 fue convocada para integrarse al elenco de Casi Ángeles, serie juvenil protagonizada por Emilia Atias y Mariano Torre. En ella interpretó a Sol, una psicóloga que enamora a uno de sus pacientes, el joven y conflictivo Simón Pablo Martínez. En el 2010 fue Candy en Botineras, telenovela protagonizada por Romina Gaetani y Nicolás Cabré y además hizo su debut cinematográfico. En Welcome, película dirigida por Iago Blanco y protagonizada por Mariano Martínez, que se rodó en septiembre de 2010, pero se estrenó el 4 de agosto de 2011. En el 2011, actuó en algunos episodios en la tira Los Únicos, interpretando a Bianca Bella Materacci, y luego en uno de los episodios del Unitario de América, Historia de la primera vez. A fin de año participó del Unitario Los Sónicos. En 2012 regresa al cine en el elenco de Amor a Mares, protagonizada por Luciano Castro, Gabriel Golti y Paula Morales.